Get ready with me to go sleep Uno hace get ready with me para todo, literal Ok, este es mi pelo para dormir, así me lo hago slicked back Porque si me lo dejo aquí en la frente, me salen espinillas y no queremos eso Te diré mi rutina de skin care fácil y rápido Empezando con el producto, este ya es tretinoína 0.05% Y dirás tú, ¿para qué sirve? Bueno, a mí me sirven para las espinillas porque soy acne prone skin Tengo 19 años y lo he usado desde los 17 Me acabo de enterar también que es para anti-aging Y fui con el dermatólogo y le pregunté que si era cierto Y me dijo que sí, entonces es un plus plus Si apenas empecé con las tretinoinas, debes de ponerte un pea size en toda la cara Porque si te pones bastante, te puede quemar